¿Qué es un parasitoide? En este video se ilustrará. Bien, son insectos que durante su estado larvario se alimentan y desarrollan dentro o sobre otro animal invertebrado llamado hospedero, al cual siempre matarán. Los adultos se guían por señales que les permiten encontrar a su hospedero, las cuales pueden provenir de las plantas, en este caso de una fruta infestada por moscas de la fruta. Estas señales pueden ser químicas como los olores, físicas como la textura y los movimientos de las larvas dentro de la fruta, visuales como colores y formas, o una interacción de todo. Si bien gran parte de lo que sucede es instinto, el parasitoide debe ser capaz de medir con precisión dónde se encuentra la larva hospedera, la profundidad y tamaño de las larvas, ya que debe saber cómo y dónde colocar sus huevos, que alimentarán a la larva parasitoide, desarrollándose en el interior de la larva hospedera sin matarla, y luego la obligan a pupar. Estos insectos son capaces de realizar comportamientos tan complejos cuando parecen tan simples. Esta otra especie prefiere larvas en frutas de naranjas, parecen ser sus favoritas. Esta es una especie endémica del continente americano, pero también han sido importadas y actúan de la misma manera, pues son instintos que sólo se pueden entender a través de la evolución durante millones de años. Los parasitoides, como otros organismos, tienen el conocimiento de su procedimiento de reproducción genéticamente recibido. Esta hembra, por más pequeña se ve, llega al hospedero, busca la larva dentro del fruto infestado e inyecta su huevecillo. Por otro lado, esta hembra inyecta veneno en la larva. Esto no la matará, pero la paralizará para siempre, algo naturalmente cruel. Pero necesario para alimentar a la larva del parasitoide hasta completar su desarrollo y emerger como adulto. Los individuos que escapan del parasitismo estando en los frutos pueden ser atacados en el suelo por parasitoides de pupa, o de otra manera emerge la mosca e inicia el proceso de infestación de los frutos nuevamente. Con los conocimientos adquiridos al estudiar la biología de los parasitoides, se han creado programas de control biológico en contra de las plagas que atacan a cultivos que no sirven de alimento como el maíz y brutales. Los parasitoides suman alrededor de 70 mil especies descritas y faltan muchas por describir y se puede tener el privilegio de que alguna de esas sea descrita en tu honor. Se dice que los parasitoides inspiraron a realizar las películas de aliens. Bueno, en los humanos aún no es real.